Música Hola chicos, soy Herier, perdón me equivoco de escena Bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en Madshot Otro de los juegos presentados en el Steam Next Fest, bueno más que presentados En los que podemos probar la demo de Madshot porque ya se había presentado hace bastante tiempo Es un roguelite, vale, un poquito bullet hell, frenético, en 2D Pinta muy guapo, la verdad, quiero jugarlo y a ver que os parece Por supuesto lo dejaré en la descripción por si queréis probar la demo vosotros Daos prisa que el Steam Next Fest se acaba, ¿qué día es hoy? 27, se acaba mañana El día 28 se acaba el Steam Next Fest y ya no podréis probar las demos de todos los indies Se han presentado más de 600 indies si no me equivoco, por lo cual no puedo dar abasto a todos He seleccionado pues unos cuantos y me he dejado muchos pendientes por jugar, vale Así que espero que dentro de un tiempo me llegue alguna key de algún alfa o de una beta o de un early access O incluso demos y los traeré al canal Vamos a darle caña, ¿vale? Madshot, voy a jugar con teclado y ratón porque Los juegos de disparos me gusta más jugarlos así Los bullet hell me gusta más jugarlos así Estoy grabando este audio Eh, deja tu like Bebe mucho de Lovecraft, el juego Vale Como podéis ver Full Cthulhu Vamos No sé si luchamos con Cthulhu o contra Cthulhu Muy Lovecraftiano este videojuego, ¿no? Wow, let's go Vale, además esta clase de juegos creo que es muchísimo más cómodo Ah, vale Jugarlos así, ¿vale? Con teclado y ratón Que con mando A menos a mí me lo parece Uh Vale Ole Proceder Ah, esto como es Lady Spire Tenemos un ascenso Perfecto, me gusta En el que vamos eligiendo caminos Y en los diferentes caminos Hay boss principal Minibosses Alteraciones Mejoras que cambien el juego Tienda Oro El aether ¿Qué es el aether? Ah, cosas que mantienes cuando mueres Vida Encantamientos Vale, aquí solo podemos proceder Voy por aquí Slums Mátalos a todos, ¿no? Ole Puma Como ha dado Ah, vale Que tengo que subir también Bueno, pero Vamos a ver ¿No me hago vulnerable con los roles? Uh Ah, el escenario mola un montón, eh El poder utilizar cualquier cosa del escenario está guapo ¿Cuántos enemigos hay? Eh, no acabo de comprender porque al rolear O sea, al hacer un role Bien No entiendo por qué hacer un role No evitas daño Deberías tener ese frame de vulnerabilidad que hay en todos los juegos ¿Vale? Con los dashes y los roles Obliterator Los enemigos tienen un 25% de probabilidades de explotar al morir Tienes un 20% de probabilidades de curar 3 de vida cuando haces un daño crítico Cada 5 de oro incrementa la probabilidad de stun en 5% Voy a darme condición crítica Básicamente para curarme Deberías, deberías poder esquivar daño ¡Ay, me caigo! Ah, si no puedo matarme ¿O sí? Ah, sí que puedo, sí que puedo ¡Vamos! Mira, hago así ¡Shuu! Ah, no le he dado El combate es muy fluido Responde muy bien ¿Qué ha pasado? Las esencias cargan tu medidor de ultimate Úsalo Pero vamos a ver No me lo hagas No me obligas a gastarlo aquí Tiempo bala Es un tiempo bala Lockshot Bullets stop mid air At the end of their life span ¿Cómo que las balas se detienen? No sé Cuando un enemigo muere Los enemigos cercanos Tienen una probabilidad De ser dominados Me imagino que se volverán Contra los otros enemigos ¿No? Cuando mueres Tus Your clip Gana balas Voy a poner esto ¿Será que recupero balas Cuando un enemigo muere? ¿Esto qué? ¿Es un secreto? Bueno, más que un secreto Me gustaría ir aquí Wow Ha estado al límite eso Oh Lo que disparo ¿No? Estaba yo pensando ¿Quieres soltarte? Y era un bicho Son como los del Half-Life Toma, tonto Es decir Yo quería soltarte Y son los bobos esos Que te comen Del Half-Life 25 de Ether Vale Uh, la tienda, papi A ver ¿Qué tienes para mí? Eldritch Bank Token Recibirás un extra 30% Del valor de los objetos En la siguiente tienda ¿Tengo dinero? Tengo 13 dinero No puedo comprar nada Muy bien Si le disparo ¿Pasará algo? Me la acabo de jugar, eh Igual pasaba algo Si le pegabas ¡Ey! Un mini-boss ¿No? Madre mía ¿Cómo te estoy poniendo? Gordo ¡Coño! ¡Vaya por Dios! Está todo guapo, eh Es que me cuesta un montón Dogear O sea, no consigo Dogear bien, tío Porque si la única forma De dogear Es saltando ¿De qué coño me vale el rol, tío? Critical Condition Ah, esto es para mejorar Una de mis habilidades Voy a mejorarme eso Subir de nivel Las habilidades Rollo Hades ¿No? No quiero morir aún, eh Por favor Vaya dicho, ¿no? ¡Qué rápido lo he cargado! Lo debéis escuchar muy bajito ¿Verdad? Me recupero la vida matando Eso me encanta, tío Pues ya estaría, ¿no? Mindblade Una espada etérea Que aniquila tus amenazas, ¿no? Las balas atraviesan a los enemigos Esto me flipa, tío Eso creo que es muy, creo que muy bueno ¡Eh! Boss Scout ¿Qué significa scout? Ah, scout es poder revelar todo, ¿no? Catonian ¡Coño! Loco Pero esto es una fumada Bueno, me están pegando cosas Que no deberían pegarme ¡Ah! ¿No he muerto? ¿Cómo no he muerto? ¿Cómo no he muerto? Ah, pero dame tiempo de dodgear, ¿no? Cabrón ¿Cómo dodgeo eso, tío? ¿Cómo coño dodgeo eso? Es que no sé evitar daño Porque el roll no te evita daño Está mal eso, yo creo Go home Try again Hombre, claro que try again Vale Dinero Llamadme pesado, ¿vale? Pero yo creo que esto debería evitarte daño Porque no siempre hay una vía de escape Al saltar, ¿sabes? Mira, contra estos tíos Vale, saltando, ok Pero aquí, por ejemplo ¿Aquí qué hago ahora? El oro, tío ¿Por qué se cae el oro? Nice Cuanto más combo hagas Más crítico vas ganando Eso está guapo, tío ¿Qué pasa si hago scout? Ah, puedo ver lo que es Y solo puedo hacerlo dos veces Pues quiero una mejora, ¿no? A ver si consigo el de la El de traspasar a los enemigos Eso está guapo, tío Toma, tonto O Toma, tontito ¿Qué es esta bola de pinchos? Ah, es una mina Se la pegas Vale Volatilidad Cada 5 de vida, debajo de tu vida máxima Incrementa tu daño un 5% Esto me gusta El tamaño de tus balas incrementa en 8 Cuando recibes daño, tu siguiente ataque es un 500% Va a llevar esto Porque a medida que pierdo vida, voy haciendo más daño Eso me gusta, sobre todo contra el boss final, va a estar bastante guapo Aquí hay un miniboss Y me gustaría poder ir a ese miniboss ¿Ves? Es que Esto es un problema, eso, tío Ya más me he pesado Pero creo que es un problema el que el roll no te cure Eh, te cure Te evite daño Hombre, ¿y no hay otras formas de curarse? Eh, dinerito Jope Juego de cuanta peña, ¿no? Vale O sea, no hay que matarlos a todos Hay que matarlos suficientes Focus, incrementa el daño crítico Cuando muere un enemigo, los enemigos quedan stuneados La velocidad de ataque un 10% O sea, es que la velocidad de ataque Yo Aquí la llevo No sé que me ha hecho daño Pero ok Pero compro El de curarme con los críticos era muy top, tío El de curarme con los críticos era muy, muy top ¿Esto qué es? No puedo revelarlo Salta, salta Bueno Eh, ¿cuánta gente? ¿Qué coño está pasando aquí? Uff Bueno, ya basta, ¿no? ¿Me puedo curar de alguna forma, por favor? No Hostia, no he conseguido ni la tienda tampoco Esto es muy complicado, eh Creo que voy a guardar la ulti para Debería guardarla para el boss, eh Jope, macho Bueno, si es que llego con vida Que no tiene mucha pinta, la verdad No he llegado con vida No he llegado con vida ni de coña, tío Invocas un Space Cracker en tu mano Cada vez que recibes daño Tus balas rebotan Cuando completas un encuentro Te cuna 5 de vida Llega tarde Llega hiper tarde A ver este Balas rebotan Hombre, hago bastante daño, eh Pero, vamos a ver Salta bien, bobo Ah, esto no sé cómo evitarlo Ah, vale Ah, que cae de vuelta Me cago en Qué cabrón Uff, te reviento, chaval Uff, te reviento, chaval Me lo he hecho gracias al poder ¿Esto qué es? Más un alma Está todo guapo, eh El juego Gracias por jugar a Madshot Eh, 300 mejoras Más de 6 zonas Bueno, más de 300 Abominaciones Desafíos Eventos ¿Esto qué es? Insight Una mecánica de progresión Una mecánica de progresión que te permite Recibir nuevas ¿Cómo? Nuevas cosas en lugar de las que ya tienes Ah, bueno Insight Mejoras, ¿no? Poderes o algo así ¿Hondo? Inspect ¿Esto qué es? Ah, esto está bajo construcción Vale, se está desarrollando Bajo construcción Esto es una espada, ¿no? Ah, que puedes ir a la espada Eh, me mola la espada, ¿no? A ver esto Spec Vital Draw Ah, puedes mejorarlas Con el Ether Vas 20 de vida La progresión El roguelike Probabilidad crítico Knockback No sé qué Vale, que supongo que tengo equipado Ah, mira Aquí te pone el coste de slots Este pide 1 Y este pide 2 Por ejemplo, ¿no? Puedes absorber Absorber las esencias A la distancia Probabilidad de Doge Vale Probabilidad de Doge Esto es muy clave Esto es para poder hacer Para evitar daño Al rolear Vale De lo que llevo quejándome Todo el puto vídeo Daño de lanzamiento Te da velocidad de ataque Pero te quita vida Probabilidad de Knockback Probabilidad de crítico Invencibilidad en el rol Una pequeña ventana Invulnerabilidad Cuando haces rolling Esto es clave Dios de vida Y puedes mejorarlas Eh, ahí está Eso es lo que yo estaba pidiendo Macho Eso es lo que yo estaba pidiendo Vale, me hace feliz Vamos a probar el arma A ver Slums Vale A ver Eso es lo que yo quería Chaval No ha sido muy difícil ¿No? Claro, es que el juego se mantenía El juego lo tenía bien calladito El juego se lo tenía bien callado ¿Cómo es el ataque especial? Bueno Creo que contra ciertos enemigos Es complicado El arma esta Vale Eh, vaya juegardo Tío Más 25 esencias Claro Y puedes mejorar El tiempo De la invulnerabilidad Tienes 0,2 segundos Lo puedes mejorar A 0,25 Que creo que es importante Yo creo que este va a ser Uno de los perks Más importantes del juego La invencibilidad Al hacer el rol Pero chicos Esto es macho Me ha gustado un montón Eh Me ha gustado mucho Manuel Figueroa Muchas gracias por seguirme en Twitch Me ha gustado mucho Lo tenéis en la descripción Por si queréis añadirlo A vuestra lista de seguimientos El juego sale El día Perdón Perdón Que no lo he mirado antes Sale No hay fecha todavía 2022 Siguiente desarrollo Me ha encantado Espero que a vosotros también Dejad un like si es así Y nos vemos Chao Y nos vemos No hay日 PENNY H disease